Entonces, ¿está usted de acuerdo con la Unión Civil? Ya lo hemos dicho varias veces, por supuesto que sí. No, porque la vez pasada que conversamos aquí, usted tenía varias dudas. No tenía dudas. Y me dijo, no lo he conversado con mi comando todavía. Y hay varias preguntas de esas. Le pregunto, ¿de acuerdo con la Unión Civil? Absolutamente. ¿Matrimonio homosexual? Defíneme, por favor, la diferencia entre uno y el otro. La Unión Civil puede ser solamente para temas de orden económico. ¿Estás hablando, por ejemplo, de la adopción de niños? No, le estoy hablando de la posibilidad de pronto de compartir bienes o de dejar en herencia bienes. En el otro caso es un matrimonio, es decir, la consagración de la unión entre dos personas del mismo sexo. ¿Está usted de acuerdo con eso? El partido se ha pronunciado en contra. No, no. Yo le pregunto a Julio Guzmán. No, no, no mezcluse el partido. Julio Guzmán, el que va a ser presidente, el que se supone que quiere ser el líder de los peruanos, ¿está de acuerdo con la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo? Enrique, yo tengo mi opinión privada. ¿Cuál es? Y la voy a reservar en privado. No, no puede. Sí puedo. No puede. Usted va a ser candidato presidencial. No, sí, pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. Yo soy un líder y estoy construyendo una organización. Ah, no. Eso es como el presidente de la república. Yo, como soy el líder, entonces no me pronuncio y entonces el que lidera da su opinión para que las personas estén o no estén de acuerdo con él. Enrique. Bueno, no me ha contestado. Ve que no me contestó la vez pasada y ahora tampoco. No, pero si me deja contestarte, permíteme contestarte. ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales? Te estoy diciendo que el partido se ha pronunciado en contra. Julio Guzmán. Yo tengo mi posición privada y la voy a mantener privada. Entonces, ¿podría ser una opinión distinta a la del partido? Enrique, si no me dejas terminar, ¿cómo te puedo explicar? Es que usted, eso es muy simple. ¿Es sí o no? No, es simple para ti. Hay varias cosas que son complejas para mí. Y son complejas porque yo creo en el colectivo. ¿Está usted de acuerdo con...? Yo creo en el partido y creo en la organización. Y el problema del Perú es que no creemos en los colectivos. ¿Con la adopción de niños de parte de parejas homosexuales? Yo te lo he mencionado. Tengo una opinión privada y la voy a mantener privada. La opinión del partido es que no.